Saludos, como cada semana el Centro Provincial del Cine en Granma y la plataforma multimedial Videos Crisol tienen a bien informarles de las propuestas cinematográficas reservadas entre el 27 y el 31 de agosto, última semana del verano. Sean bienvenidos. En modo verano, como está la familia de los cubanos, en modo verano, caballero todo el mundo, levante la mano, en modo verano, que la fiesta ya empezó, agarra a tu pareja y vamos, metales. Comenzamos con una propuesta especial. En la noche del día 27 dedicada al cine cubano y dentro del ciclo El Invicto Fidel por Siempre, se proyectará el documental Aiva Fidel, del realizador David Tamayo González, justamente el director de esta cartelera. Este audiovisual será exhibido a las 7 de la noche en los cines de las cabeceras municipales y salas de video de toda la provincia. También el día 27 a las 9 de la noche se proyectará uno de los filmes cubanos que en los últimos años alcanzó gran aceptación por el público. Se trata del largometraje Inocencia, dirigido por Alejandro Gil y con guión de Amilcar Salati y fotografía de Ángel Alderete. El 28 es noche de estreno. Tendremos como propuesta el filme Golden Camway, que podrá ser visto en los cines y salas de video a las 7 de la noche. El propio día 28 a las 9 de la noche se repondrá el largometraje cubano Un Paraíso Bajo las Estrellas, cinta dirigida por Gerardo Chijona, con actuaciones de Vladimir Cruz, Taiz Valdés, Enrique Molina y Daisy Granados. El día 29 es la cita con la Cinemateca. En el ciclo nombrado Clásicos de la Cinemateca, se reserva la noche para una de las más importantes cintas de la filmografía de Charlie Chaplin. Se trata de Ciudad de las Luces, una joya rodada en 1931 que todo cinéfilo debe conocer y que podrá ser vista el 29 de agosto en las salas de cine y video a las 8 de la noche. El día 30 en el Festival de Cine de Verano, donde se ha rendido honores al aniversario 65 del ICAIC, se rodará la cinta cubana Madrigal del Inocente, dentro del ciclo El Romance en el Cine. Podrá ser vista a las 9 de la noche en los cines y salas de video de la provincia. El 31 es el día para el matinee infantil con la cinta Yves Amigos Imaginarios, que se proyectará en las salas de cine y video de la provincia a las 9 y a las 10 en salas de cine y video. También el día 31 hay tanda para jóvenes en el ciclo nombrado La Comedia en el Cine. Se exhibirá el largometraje Cómo Crear al Chico Perfecto. Podrá ser visto en salas de cine y video de la provincia el día 31 de agosto a las 2, 3 y 5 de la tarde. Para las 7 de la noche del día 31 de agosto se reserva el largometraje de acción Agente Bajo Fuego 2, una cinta de acción que dejará complacidos a los amantes del género. Si usted quiere tener más detalles de la programación cinematográfica de su comunidad, diríjase a las salas de cine y de video. Allí será bien atendido. Hasta más veras. ¡Gracias!